El 20 de marzo de 2020 más de un millón 600 mil alumnos se despidieron de las aulas sin imaginar que tardarían más de dos años en regresar debido a la llegada de la pandemia por COVID-19. Este 25 de abril de 2022 las clases de manera presencial fueron retomadas. Un millón 647 mil 401 alumnos de nivel básico y medio superior regresaron a la escuela. Me siento bien porque en Consellama ya no he visto a mis amigos y pues también porque luego a veces necesito estudiar más. ¿Considerabas que cuando estabas en casita hacía falta algo para poder aprender más? Sí, porque ya casi quería saber cómo eran mis maestros. Bueno, luego a veces, algunas veces extrañaba más amigos que los maestros. En el Benemérito Instituto Normal del Estado, ubicado en el Boulevard Hermano Cerdán, los estudiantes arribaron a paso veloz para ser los primeros en ingresar a las aulas, con la bendición de sus padres y portando bufandas y sudaderas para disminuir el frío. Así llegaron el primer día de clases. Es algo que ya se venía a venir. Obviamente la parte educativa para los niños es importante. Yo creo que la pandemia nos deja algo muy claro, que es que la educación no se puede reemplazar a través de un dispositivo móvil ni cualquier medio que hayan usado estos niños durante dos años. Y pues los niños más que nada lo dicen, no están contentos, están felices. Obviamente la adaptación va a ser un poco difícil, con muchas medidas de seguridad obviamente para todos. Y es algo como que un poco raro, porque yo ya estaba acostumbrada como que a estar todo el día en mi casa conectándome con mis maestros y ahora que pues ya volver a estar con mis compañeros, mis amigos nuevamente, pues sí es como que por una parte bien y por otra no. ¿Por qué bien y por qué no? Bien, porque así ya puedo volver a convivir con ellos, no tanto como antes de estar todos juntos, pero pues sí, estar juntos nuevamente. Para que el regreso de los estudiantes y docentes fuera seguro, mil elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Puebla formaron parte del operativo que implementó el gobierno municipal a las afueras de las instituciones educativas y las principales vialidades. 80 elementos viales, 30 patrullas, 16 motopatrullas, 2 ambulancias y 2 unidades de rescate están a disposición de los ciudadanos en este operativo permanente para garantizar la seguridad. Se ubicaron en 14 vialidades de la ciudad como el Boulevard 5 de Mayo, la 31 Poniente, la 11 Sur, la Avenida Las Torres y la Avenida San Claudio, entre otras. Por un lado, cuidar el regreso a clases de todos los niños que regresan a preescolar, primaria, secundaria, preparatorias y por otro lado también reducir las posibilidades de algún accidente, de algún atropellamiento, de algún suceso de inseguridad como robo, etcétera, etcétera. Se encuentra el tránsito de varias escuelas y tiene como finalidad efectivamente darle seguridad a todos los peatones, a todos los estudiantes, de manera especial en este regreso a clases estamos reforzando las medidas de seguridad para todas las personas, todas las poblanas y poblanos que transitan por la ciudad. Tenemos alrededor de 16 motopatrullas, más de 30 unidades que también están circulando para dar seguridad. De manera complementaria, el Ayuntamiento de Puebla impulsa la campaña Ponte Vivo, una iniciativa de educación vial que busca hacer conciencia sobre la importancia de respetar al peatón, además de la señalética y el reglamento de tránsito. Con imágenes de Nadia González, informó para Noti 13, Montserrat Navedo.